Bueno, vamos a probar el modo El Camino del Hado de Ultra Street Fighter 2 para Nintendo Switch que es que lo he estado probando hace un momentito y me han molado tanto que digo voy a grabar un vídeo así rápido lo importante es las correas ahora elegimos el modo principiante porque claro, acabo de empezar L.I.R. ahora vais a ver la increíble precisión de este modo bueno soy un maquinón venga 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 aduken precisión de movimientos extremas bueno Capcom aquí de verdad ha hecho un modo esto es un... la caña Nintendo Switch tiene sentido gracias a... bueno esto ya lo veréis venga venga adukens necesitas adukens venga 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 que ya me quedan pocos aduken venga 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 precisión ante todo eh venga mira cuantos me quedan ya venga venga combo combo de 5 aduken 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 venga 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 eh he ganado que maquinón sois es que si señor precisión ante todo yeah ya